Son dos iniciativas que ya se han presentado en la comisión, una proveniente del Partido de Acción Nacional y otra por el Partido Revolución Institucional. Es un tanto cuanto siendo el tema muy importante y que a todos nos interesa que lo regulemos. Lo que estamos buscando es una mejor solución de reglamentación o de normatividad. De tal manera que estamos buscando que lo bueno de cada iniciativa lo podamos conjugar para poder sacar un proyecto de dictamen muy positivo. Es lo que estamos haciendo. El problema de los espectáculos públicos nosotros lo estamos ampliando no solamente a los partidos de fútbol, sino a las cuestiones de expresiones culturales, artísticas, en donde puede darse este fenómeno de violencia para hacerlo más amplio y sobre todo proteger esta situación. Entonces la propuesta que estamos haciendo va encaminada a ese tema. Insisto, da la importancia del tema para darle precisamente una viabilidad y salida. Yo les propongo un texto que podría ayudarnos a conjugar los temas que traen cada una de ellas a efecto de que salga precisamente adelante el tema. Es un poco el ejercicio que hicimos en las iniciativas que tuvimos también con motivo de la violencia familiar y sobre todo la protección que se dio a los menores, el abuso sexual, etcétera, etcétera, que creo que podría ser un ejercicio legislativo muy semejante en aras de tener precisamente unas reformas al código penal adecuadas. Yo me permitiría, si no tiene usted inconveniente, entregarles esa propuesta que está tomando cuestiones de las dos iniciativas a efecto de su análisis y en una posterior comisión ya definir el sentido de estas iniciativas. A ser muy precisos de su alcance porque es una norma penal y dos, para ampliar el ámbito de aplicación de esta norma que pueda ser motivo de una reforma al código penal. ¿Los panistas aceptaron la propuesta y eso quiere decir? Bueno, aceptaron la propuesta en el sentido de su análisis, para que quede claro. Ellos también nos hicieron favor de entregar un documento, entonces pues tendremos que verlo, pero esto, como lo dije en la reunión, pues es muy buen inicio porque quiere decir que buscamos el consenso de un tema que es importante y que todos estamos de acuerdo en que salga lo mejor reglamentario. Confía en que sí puede haber ese consenso, en base a todo lo que ha pasado. Sí, bueno, en base a todo lo que ha pasado yo creo que es un buen inicio, insisto, yo creo que vale la pena experimentar. Finalmente yo como presidente de la comisión tengo que empujar lo mejor del resultado de la misma, entonces al margen de que después haya otro tipo de votaciones y todo, pues yo seguiré insistiendo en que las normas legislativas que nosotros aprobemos en el seno de la comisión de justicia reúnan ese requisito de técnica legislativa, que no sean inconstitucionales, que no sobre reglamenten y sobre todo en materia penal que sean muy precisos porque en materia penal no se aplique el principio de interpretación por analogía ni por mayoría de razón. Entonces tiene que ser algo muy concreto, muy correcto y yo creo que estas dos propuestas le van a abonar. En la comisión usted platicó de la carga de trabajo que hay en la comisión de justicia, entonces propuso que los lunes y miércoles hubiera comisión. Es correcto, es correcto. Bueno, pues tenemos una carga nomás para que ustedes se den idea que cuando menos de aquí al día 14, 15 de febrero del próximo mes, depende de este año pero como dice el programa desde el año pasado, este mes tengamos comisiones lunes y miércoles de cada semana para desahogar los temas y como vieron ahorita, el orden del día traía ocho temas, ocho puntos. Entonces así estamos de carga de trabajo y bueno, qué bueno que los compañeros lo aceptaron también con agrado. Les agradezco mucho la apertura y la comprensión porque sí tenemos mucho trabajo. Todavía nos faltan radicar y darle metodología, todavía otras iniciativas que están ya presentadas y que no hemos podido darle tiempo para ir sacando. Entonces la idea es que la saquemos, la idea es que aprovechemos ahora sí que este receso que tenemos en la cámara con adelantar el trabajo para que cuando empecemos el proceso ya ordinario podamos tener ya material de trabajo para dictaminar.